este vídeo está patrocinado por ras steak tenéis el enlace en la descripción y espero que disfrute del vídeo no tenemos azufre no yo voy a estar más yo me voy a mí a directo para directo para directo yo le veo mi nombre bro eres tú por recoger me llevo dos filas pero vamos a dejarlo en la casa cuánto lugar de llevar 500 y pico vale pues déjame aquí ve dejándome en mena si quieres y me lleno para los chinescos tenemos que hacer unos 70 pesos loco 70 cuánto azufre pues tres cajas de azufre ahora mismo está eso eso le hacemos un boquete de los que le gustan a la vida esos que se ve se ve el suelo por dentro de la casa de esos son los guapos yo loco si es que hay mucho lo que se viene esta noche gente los chinos esta noche lo que os perdido ya verá en el disco sí llevo el inventario ya lleno es me faltan a una una así me otra madre mía los textos como como rentan borde yo llevo una fila y media de azufre otra vez ya lleno una caja yo ya me lleno un inventario entero de azufre full si sirve pero pegarte dos días cantando las plantas y tocando la guitarra no la marca la marca la marca la marca la marca la marca el f-18 que están arriba los tengo de espaldas ¿Uno muerto? ¿Quién ha matado a uno? ¿Vosotros no estáis disparando? No, 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 yo no soy. Pues han matado a uno, se van corriendo a los otros. ¿Se hinchan, eh? ¿Se hinchan? Uno izquierdo, Iván. Me han matado. Yo lo veo atrás. Chaca, chaca, ¿eh? Dos, 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 dos. Los veo, los veo. Pues vamos por ellos. Sí, me da la vuelta, porque hay aquí dos AK. ¿Me dispara? Me están hinchando, eh. Me he gualeado. ¿Me dejas el gol, Dani? Estaba por G-18. ¿Me dispara? Dani, voy con cabeza de nuevo. ¿Me han salido? ¿Quieres pasar a la borde? Los pillas para la parda, Iván. G-18. Ahí tienen carta. Retrocede, por Ali. Tengo uno encima. Estamos pulseando a nosotros también. Es que no escucho nada, tío. Habláis mucho. Ahora, poncho, ponlo tú. Se va para atrás. Lo veo. ¡Oh, bueno, bueno! Buena. Mira, otro, mira, otro. Uno, uno, Dante, mira, Dante, mira. 100, 100. 100, 100. ¿Un Eli de Scratch? ¿Quién es el de Scratch? No, el siento yo, eh. Es yo, es yo. ¿Me han matado? Oye, me habéis matado vosotros, ¿no? Levantadme. Detrás, 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 detrás. ¿Me puedo ir levantado? Está parado, se ha parado el Eli. Sí, sí, sí. No, 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 no. Te he puesto muro, eh. Ni a caer. ¿Puede ser que está bajo al entrarme? La tienes detrás. Vale. Me están pulseando. Es el negro, eh. ¿Qué hay ahí? Es seguro. Están arriba. Arriba la montada. Están, no, 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 no. Ah, me matan, tío. ¡Joder, no! Y lo mata al bolso. ¿Tenís puras? Sí, toma. Al culo tiene que abrir. ¿Gordo in? No, 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 no. Mucho. Tengo dos en parte, eh. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Mira, el Krapico gan. No, no, es el Eli Grand. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. Muerto otro. Aquí tengo un cuerpo con AK, eh. Estoy arriba, estoy arriba. Estoy arriba, aquí, después está. Soy yo, soy yo, soy yo. Somos nosotros, somos nosotros. Otro muerto aquí. ¿Lo podéis lootear? Te dan a más de Eli y de Skraff para llevarnos. ¿No podéis lootear este cosa? No, yo ya tengo el sitio, yo ya tengo el sitio. Y aquí hay otro con un full equip. Y el Eli y de Skraff de ellos. Está ahí arriba, Eli. ¡Adiós! ¡No, no, no! Te ayuda el... Hizo hermano, Iván, para tirar el Eli, que está por casa. ¡Yuny! Empiezo a tirarlo yo. El Skraff está ahí, loco. Nosotros no podemos poner el Eli para la casa. Tiene para acá el Eli, eh. Tiene para acá el Eli, eh. Vaya. Tiene logrado, eh. No lo veo, tío. Oye, mi cuerpo no lootea. Tiene para acá, eh. Pues entre todos lo tiramos, eh. Unas malas. Lo traemos encima. ¿Están llamando aquí? No, lo traemos encima, loco. No, no llego. ¡Me he dado, eh! Está en casa, ¿están? ¡Madre mía! ¡Toma, toma! ¡Aparta! ¡No le he dado! No veo con la lluvia ni nadie. Tampoco, tío. A ver si lo puedo llamar, yo. Creo que te vas a dar. Vale, vale, vale. Viene para acá, viene para acá el Chole. ¡Métale, métale! ¡Vé, dale, dale! ¡Vá, vá, vá, vá! Bro, no veo el Eli. ¡No, me lo he dado. ¡Vá, vá, vá! ¡Vá, vá, vá! ¡Vá, vá! ¡Vá! ¡Vá, vá! No puedo animar, eh, que no se vea Ahí va, va a matar, va a matar No cae, no cae, no cae Uy, que es el marello, ah, oye que no se vea Está explotado vivo, eh Yo no Últimamente os estoy trayendo un vídeo diario Así que estaría muy bien que me apoyaréis este vídeo con un pedazo de like Y ya sabéis, todo este contenido sale de mi canal de Twitch Lo tenéis en la descripción Hago directos todos los días No están en Hype No están en Hype Riki, ¿me vas a quedar por friki? No, no me sale, ni nada de eso No me sale, no me sale Te chiste de alma, ¿no? Te chiste de alma, ¿no? ¡Pero mira, gorrino! ¡Pero mira, gorrino! ¿Pero qué pone friki? ¿Para que no está al 100% en friki? ¡Gorrino, mira este! Cuidado con la torre que tienen para defender, eh Va a llenarse, ¿só? Te lo dije tarde, Tore Yo esa torre la he tirado primero Las dos torretas del techo nos van a joder, eh Están quemando a full Claro, hay que petarles las dos torretas del techo, eh Tore, si el Jaime te deja en el molino a vos Tira rápido Y esa torre que la ha puesto de defensa Pues déjame en el molino Me vengo con un panso Me deja en el molino, yo me quedo quito como un bujo, loco Y cuando la empecé a tirar la torre van a salir al techo Les meto un pepo, los mato y les tiro las torretas de una Me dejan un molino, loco, chichi Mira, están poniendo, loco ¿Te han escampado, Nuro? Si Si me quedo en el molino, chichi No Como tenga bol, te vas al piso, loco En el de la silla, loco Este es el más alto Vete, vete Vete Silencio, eh Preparados Gente, preparen si nos vamos en el link Y ya pétale ya eso Se mueven mucho, eh En la torre de una, eh Gente en el alcantarillado, eh Por puerta no, pétamos aquí Por puerta, por puerta Dime… Arriba Quien tiene explosiva 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 Nadie No lo llevo Métale pepo Espérate que queme Métale, métele pepo A la otra, a la otra, venga Full 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 Apunta por arriba, loco Vale, me meto, eh Tores, deben de ir petando las torretas, eh Abierta Mario Al Mario Al Mario Petar al Mario Petar al Mario Petar a un Mario Lab Subiendo 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 Romper saco, romper saco No se son дляマ compte Sacos Sí. Ajá, pase la gamba esa. Va, 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 va. Sube, sube. ¿Habéis cerrado? Gol, que sube. L, no. No, déjamela. Dejisamela. Y la dejisamela. Torre. ¿Queda la torreta esa, David? No la veo, tío. Al izquierda tienes que romper el techo de paja esa que tiene. ¿Quién la L? ¡Torre en el resto, vale! Molina de la derecha. ¿El de la derecha? Vale, lo tengo, el avión Toma vol, Garrido No, 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 no Escúchame, en la torre que se queden dos y los demás Fuleli partejao, ¿eh? Claro, Fuleli ya, vosotros partejao La cama buena que está rozo es mía, aviso que los vivos Eh, yo voy a poner el cama buena abajo también, ¿eh? Sí, 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 el Mario abajo Tengo que poner el salido ¿Te saco en la torre? Móvete de ahí Te pongo a la cama ¿Te pongo saco en la torre? No, tío, no, no Creo que le he fallado Creo que he fallado Escúchame, saco, que soy una toalla de quién es ¿Por qué? Ya, rota, rota, rota Tenéis que venir ya, ¿eh? Dámelo, dámelo Dámelo, dámelo Dámelo, dámelo Vámonos, vámonos, chavales Eh, yo estoy arriba, eh, de la torre cubriendo Vale ¿No tienes una caja, tío? Escúchame, eh... Ah, no, no Tengo camas Sí, 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 sí Aquí te he puesto una toalla Vale, tira Carga, carga No hay incendiarios, ¿no? Tengo, tengo No hay incendiarios Están subiendo, están por aquí ¿Cuánto tiempo llevas, Dani? Yo llevo 3, 6, 9 ¡Muerto, muerto, muerto! Entro yo, entro yo, ¿eh? ¿Tenís escalera? No Vale, abierto, 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 abierto Yo no estoy ahí Abierto, eh Me dipeo, me dipeo Puerta Metele aquí para abajo ya Me quito Te quito, te quito Te quito Te quito Te quito Te quito Alas, todos muertos, loco ¿Pero cómo os matáis así? Sí, ¿cómo debemos que hace Pepo ahí, loco? ¡Ida por ellos! ¡Ida por ellos! ¡Ida por ellos! Hostia, qué zapatazo, tío Te pongo caja a borde Silencio, silencio Tira Pepo Tira Pepo, tira Pepo, Iván Yo tengo para tirar, eh Es que lo hemos dicho, tío ¿Por qué no haces caso? No tiras más, no tiras más ¿A quién he matado? ¿Quién ha muerto? Sigue, sigue A mí, a mí me han matado, loco No, estoy aquí, estoy aquí saltando, ¿me ve? En la piedra Yo estoy aquí, Corker, en la torre De Nike negro, Corker, ¿ves? Sí, esperate, que se venga por mí también Vea, ya, compréame Para, Carlito, para, para No te muevas, eh No, no, no me gusta, eh, costa Vale, Carlito, mira aquí, ven Ven, aquí, métete No te me caiga Vale, ahí abajo, abajo, eh Abajo No te mueras, eh, Carlito Vámonos, vámonos, vámonos Te lo han apagado, eh Te lo han apagado tanto Me looteo, eh Sí, sí, vamos Me looteo también yo Computearme, me es muy arriba Sigue para abajo Calme, tranquilo No, no ha hablan, tranquilo ¿Podéis ganar una planta abajo? Camas, camas Tenemos camas Para, para, Garnido, para. Espérate. Vale. Relajao, este, relajao. Jaime, ¿puedo ir ahí? ¿A dónde quieras tirar? Ahí, al suelo, ¿dónde estás tú? Tira, mete el suelo. ¿Ves? Bueno, ahí, Jaime, abajo al pilar. Pilar, Iván. Venga, venga, venga. Al horno, al horno, abajo abajo, al horno. Bajo, eh, no, no, no. No, no bajes, no bajes. No bajes. No bajes. Estoy yo aquí. No tienen más? No. ¿Tenéis pepo encima? ¿Le da a alguien? Bajo... Muerto, no ha caído. Sigue, 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 Garnido. Sí, eh, ¿quién tiene pepo? Bájale, básame, bájale pepo. Tráemelo Vale, ven jugando ya con los pepos incendiarios Armario, armario, armario Vale, para, para, para Los pepos que los tiene Dani Vale, tírate Dani Vale, tírate el pepo El tío va a fue, me meto Exacto aquí, el núcleo Todo durmiendo un montón Vale, apago torreta, apago todo Ayúdame, rompe camas Mira todos los pepos que hay ahí, loco No cogeis nada, eh Camas, camas No tenemos vazores, eh Escuchadme, podemos chapar, el armario está sin un code Vamos, vamos, chapamos, eh Cubrir puertas, cubrir puertas Eh, hay que... Saco, saco Quita, quita, quita Quita, ahí van, quita, ahí van ¿Pero no tiene antigrifeo? Eso para qué, eso para qué No, pero que tenemos armario Ah, lul Pues cerrar Voy a poner el codey limpia lista yo ya Claro, es que estoy diciendo Claro, es que estoy diciendo Dios Dios Yo Van, quita los bombas, hay que quitar, 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 déjame Escuchame en vez de pirar las camas Mira ahí van Yo, yo estoy rompiendo las camas de arriba yo, eh ¡Para, para, para! ¡Cuidado que me ha matado aquí, eh! Tío, hay una melee por ahí. ¡Es Eli! Cuidado, cuidado, eh! ¡Jaime, apártate, Liz! ¡Ya metes a puerta! ¡Lanza pepo, muchos pepo de alta aquí! ¡Gol y todo! ¡Loco, voy a irme a puerta W, por favor! ¡No tengo! ¡No tengo! ¡El armario no se coja de... ¡Estoy cristiando! ¡Estoy cristiando puertas, loco! ¿Dónde están los pepo? ¡Estoy cristiando puertas! ¡Los pepo están ayer, los torres del armario! ¡Uy, sí, uno que se dedique a poner puertas! ¡Uy, sí, uno que se dedique a poner puertas! ¡Estoy cristiando! ¡Estoy cristiando! ¡Estoy cristiando! ¡Estoy cristiando puertas! ¡Estoy cristiando puertas! ¡Los chinos, loco! ¡Los chinos, loco! ¡Los chinos, loco! ¡Toma, cualquier cosa no te lo pienses, bro! ¡Vamos! ¡Se respawnean! ¡Pueden tener el aro! ¡Le estoy dando la trampa de fuego! ¡Darme una puerta doble! ¿Pero para qué le petar lo de fuego? ¡Si quieren armario, cabrón! ¡No, porque quiero salir por la puerta de armores para el pasillo! ¡Claro! ¡Salió al pasillo! ¡Que si empiezan a entrar por dentro! ¡Era en un monstruo! ¡Era en un monstruo! ¡Cuidado! ¡Pongo puertas! ¡Mierda! ¡Se ha ido los marcos! ¡Loco, que son más de 10 los chinos! ¡Lo que pasa es que no los hemos pillado! ¡Hemos peinado suerte! ¡Abajo hay otro mini, eh! ¿Me meto yo? ¡Toma, le veo un Rashid! ¡Toma, le he grifeado las puertas, eh! ¡Mierda un muro por debajo, eh, Jaime! ¡Yo te lo he hecho, eh! ¡Porsura! ¡Has querido poner algo, no? ¡Se han matado! ¡No, yo he matado a un Rashid! ¡Tenemos un pavo abajo, eh! ¡Esa! ¡Esa! Esa me duele, me duele que son camas o algo así ¡Vale tú! ¡Dale tú! ¡Cama, yo lo sabía! Te digo una cosa, el Pepo que no ha matado en primera ha sido muy falso del viejo, tío ¡Espera, espera, espera! Ese Pepo sí que ha sido falso, sí lo he visto yo Si lo tira la esquina de abajo ¡Yo voy en ese Pepo, vamos! ¡Ya va, fuera! ¿Quién se viene conmigo? Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya molado Si ha sido así, como siempre dejar un pedazo de like, compartir el vídeo y no olvides dejarme un comentario Nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!